Hoy es uno de esos días que sí o sí se deben de grabar. El día de hoy tenemos un logro muy importante para Stock 7. Tenemos un logro muy importante para mí. Tenemos un crecimiento muy importante también para Stock 7. En general, un proyecto muy importante para Stock 7 que ya llevamos trabajando unas cuantas semanitas, unos cuantos días. Algunas personas ya lo conocen, algunas personas ya saben de qué se trata y otras personas no saben nada sobre ese proyecto y es para eso que estamos haciendo este video. Gracias por ver el video. Como ustedes saben, Stock 7 está presente en todas las redes sociales y algo que caracteriza mucho a este medio, a mi bello y hermoso Stock 7 es la fotografía. Es el tema de las fotos que nosotros le hacemos a los carros, los videos que también le hacemos a los carros. En general, creo que es lo que más resalta sobre Stock 7. Ahora, después de estar ya presente en redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y todas las redes sociales que hay por ahí. Ahora sí les quiero presentar de forma oficial esto que están viendo por aquí. Sí, esto es la nueva página de internet llamada Stock7noticias.com. Sí, así como lo estás viendo por aquí, tenemos una nueva página. Con esto, ¿qué vamos a lograr? Mucho contenido nuevo, cosas muy profesionales, muy interesantes, con más seriedad y otras cositas que por ahí van a estar viendo cuando ya vayan a checarse o a darse una vueltita por la página que es Stock7noticias.com. Ya está oficialmente en funcionamiento. Así lo puedo decir. Ya, es ahora sí una página abierta a todo público para que todos los que quieren ir a conocer un poco más de esta bella y hermosa página que están viendo por aquí lo puedan ir a checar. Es que nada más, qué hermosísima se ve. ¡Wow! Estoy muy, pero muy emocionado con este nuevo proyecto que tenemos por aquí. Y para no tenerla aquí en mi mano todo el tiempo, vamos a ponerla por aquí. Ahí está. Básicamente, pues, ya tenemos ahora sí pública la página de internet que es Stock7noticias.com. Como se los digo, aquí vamos a poner artículos, algunas notas, obviamente, las reseñas que es lo más importante y ahorita les voy a decir algo ahí que es la cereza del pastel. Algunos me dirían. Vamos a tener comparaciones versus noticias de próximas llegadas a México, noticias relevantes y, en general, todo el contenido del mundo automovilístico va a estar ahí presente en nuestra página de internet que es Stock7noticias. Así que oficialmente está publicada Stock7noticias.com y le damos el inicio con la primera reseña que es de Subaru Forester. Sí, tuvimos esa camioneta a prueba hace unas cuantas semanitas, nos fuimos de viaje con esa camioneta y ya se dio el momento de poder sacarle su reseña y, obviamente, unas fotos características de Stock7. Así que ya está publicada en la página. Ahí pónganlo en el buscador Stock7noticias.com y ya les va a aparecer, así en primer lugar, la reseña que tenemos de Subaru Forester. Además de tener reseñas, pues ahí van a estar encontrando unos pequeños apartados donde tenemos la parte del contacto para poder seguir nuestras redes sociales. Tenemos también el apartado en específico de redes sociales. Tenemos ahí un poco de la historia sobre Stock7, cómo empezó este medio, qué significa Stock7, porque es una pregunta que a muchos les da curiosidad. Y la parte de todas las marcas con las que estamos colaborando, con las que tenemos esta relación, este vínculo afectivo que tanto hemos podido lograr con algunas marcas. Entonces, ahí tenemos mucho contenido para que vayan a checarlo. Y eso es el inicio. Tenemos muy poco contenido a comparación de otras páginas grandes del mundo automovilístico, pero vamos empezando. Hoy es el primer día. Oficialmente es el primer día y yo sé que vamos a lograr muchas cosas interesantes. Les voy a dedicar mucho tiempo, esfuerzo, obviamente mucha pasión a esto, como se debe de hacer cualquier proyecto y esto va a salir adelante. Y por último, lo más importante, gracias por todo el apoyo que le están dando a Stock7. En serio, se los agradezco como no se imaginan por todo el apoyo que dan en YouTube, en TikTok, aquí en Instagram, que le dan, pues sí, en general, todas las redes sociales donde estamos activos. Gracias por todo ese apoyo y espero que les agrade todo el contenido que vamos a traer en la página de Internet que es Stock7 Noticias. Se los voy a agradecer demasiado si apoyan por allá la nueva y hermosa página que es un proyecto que ya tenía pensado hacer desde hace un poco tiempo, pero hasta el día de hoy se dio la oportunidad de poder presentárselos. Me despido, yo soy Alejandro Camero y la frase que a ti te gusta, que a mí me gusta y que a todos nos gusta, ya saben, Stock7 en todos lados. Bye.